Pa' todo aquel que me critica, que venga y que me conozca Para contarles un poquito lo que ha sido de mi historia A ver si ya después del trato hablan mal de mi persona Le he trabajado bien macizo para andar callando bocas De plato a la boca cuidado porque se te cae la sopa Y ya está más que comprobado le paso a varias personas Solo defiendo lo que es mío y lo demás ya no me importa Hay que pensar en lo que se escribe para no ofender personas Se oye la gente murmurando, pues sé que trabaja el muchacho Se mira muy alivianado, de seguro andan malos pasos Los que no saben que me chingo pa' estar donde estoy parado Porque antes de hablar, se tiene que pensar La edición de Culiacán ¿De dónde vas? Varios que dicen ser amigos y por la espalda traiciona De esas personas hay un karma, el tiempo nada perdona Esa gente mejor de lejos hay para que tomen nota Al nopal solo se le arriman cuando las tunas le brotan Traigo la escuela de la calle y no me dejo de los contras Porque aprendí de viejos nuevos, me enseñaron bien las cosas Por mi familia lo doy todo, no vivo para otra cosa No me la toquen ni mencionen porque soy otra persona Se oye la gente murmurando, pues sé que trabaja el muchacho Se mira muy alivianado, de seguro andan malos pasos Los que no saben que me chingo pa' estar donde estoy parado Los que no saben que me chingo pa' estar donde estoy parado